¿Conoces a Bolli? El intrépido aventurero canino de Estambul que ha conquistado los corazones de miles en las redes sociales. Este encantador perrito callejero no sólo se pasea por la ciudad, ha convertido su viaje diario en un fenómeno totalmente viral. Bolli no es un perrito callejero común, es un auténtico maestro del transporte público. ¿Puedes creerlo? Recorre hasta 30 kilómetros al día utilizando el metro, tranvía y ferry. Un rastreador en sus oídos, cortesía de la Municipalidad Metropolitana, revela que este intrépido viajero de Cuatro Patas visita nada más ni nada menos que 29 paradas en un solo día. Este amigo de Cuatro Patas ha ganado el estatus de influencer local en las redes sociales, con cuentas en Twitter e Instagram, arroba, boji, raya el piso IST, gestionadas obviamente por el municipio, ya cuenta con más de 105 mil seguidores. Los habitantes de Estambul no pueden resistirse a compartir fotos y selfies con Bolli, demostrando su amor por este simpático compañero de viaje. Pero Bolli no es famoso solo por sus viajes, este canino inteligente y amigable sigue todas las reglas del transporte público, de desear el paso a los pasajeros hasta esperar a que se suban y bajen antes que él. Bolli es el ejemplo perfecto de un viajero educado y cortés. La Municipalidad Metropolitana de Estambul no se quedará atrás en cuidar a Bolli, le han proporcionado un rastreador, chequeos físicos regulares, visitas veterinarias y, desde luego, le han asignado una estación en el metro con su propia indumentaria en el cuello, personalizada que lo identifica. Pero la historia de Bolli va mucho más allá. Este perrito es parte de la rica traición de amor por los animales en Estambul, donde los perros y gatos callejeros están protegidos por ley desde el año 2009. La ciudadanía, junto con el gobierno, se han unido para asegurar el bienestar de estos animales, gastando millones de euros en sus registros, vacunación, castración y protección. Además, quienes maltraten a perros y gatos, o les retire o niegue el agua y comida, pueden llegar a ser castigados con más de cuatro años de cárcel. Pero aquí no termina la historia. El gobierno turco ha demostrado su compromiso gastando generosamente más de cuatro millones de euros en los últimos siete años. Esto no solo ha permitido registrar y vacunar a los perros, sino que también castrar y proteger a gatos callejeros. Una inversión que resuena en cada rincón y callejón de Estambul. Bolli es la viva representación de la armonía entre los animales callejeros y la comunidad. Sigue a Bolli en sus aventuras diarias y únete a la fascinación que ha cautivado a Estambul y al mundo entero.